El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, se comprometió a que en un mes quedará resuelto el problema de falta de pago de salarios a maestros de educación básica. Este jueves algunos maestros expresaron su molestia de que persiste el problema, ya que no han recibido salario desde el comienzo del actual ciclo escolar que comenzó en la segunda quincena de agosto. Incluso algunos docentes se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación en Zapopan. Nosotros a la quincena en la que estamos el 85% y el resto en una quincena más y tal vez en otra extraordinaria. Estamos recurriendo, quedaría este año, ese es el compromiso. Nosotros ya estamos listos con el diagnóstico, con todos los procesos, con todos los tickets, que es el esquema que se somete, esa es la meta. El funcionario estatal afirmó que al día de hoy son 100 los casos de adeudos a profesores a quienes no se les ha pagado el 100%, pero reconoció que hay más maestros a quienes se les deben diversos conceptos o prestaciones laborales. Muchos de esos adeudos no es que se le adeude todo el sueldo al profesor. Ordinariamente el sueldo del profesor se compone de muchos elementos, cada que hace un examen y obtuvo una mejora, vinieron una compensación. Muchos de los problemas que teníamos que se resolvieron en 89 en la quincena pasada eran del famoso K1, que es una compensación por un desempeño. El grupo de profesores que se ha organizado bajo el título Ya Paga Mesej se van a reunir este sábado en la Plaza de Armas para definir acciones a seguir. Hay otros docentes en la región Alto Sur que también están por salir a protestar. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.